Estoy muy contenta, muy orgullosa y es un gran honor haber visitado el Buque Insignia de RC Gloria. Muchísimas gracias, nos hemos sentido bienvenidos en tierra colombiana. Con toda la presentación, las explicaciones que nos han dado, el Buque Insignia es precioso. Lo hemos recorrido, hemos tenido la oportunidad de compartir con los oficiales de Marina, con los estudiantes y de verdad espero, espero de que todos ustedes sepan de que así como en Perú, espero que tengan la oportunidad de conocer muchos puertos, mucha gente, mucha cultura y nosotros siempre, ustedes van a ser bienvenidos en nuestro país. Muchísimas gracias, estamos contentos de recibirlos y esperamos que den otra vuelta por acá. Perú siempre los espera. Muchas gracias. El Buque Escuela RC Gloria en estos momentos se encuentra realizando la maniobra de zarpe desde la base naval del Callao, Perú. Los 154 tripulantes a bordo nos despedimos de esta hermosa ciudad con los corazones llenos de gratitud. Este reencuentro ha fortalecido aún más los lazos entre la Armada de Perú y Colombia. Una unión de sentimientos que atesoraremos siempre. Ahora continuaremos nuestra navegación hacia nuestro próximo puerto. Nos esperan 12 días de navegación en los cuales nuestros cadetes de la Escuela Almirante Padilla continuarán su proceso de entrenamiento a bordo del Buque Escuela RC Gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nuestros cadetes entonarán el himno del ARC Buque Escuela Gloria. Mensajero, surcará el mundo entero, su graciosa amor la cura, desplegada en el azul, blanco casco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.